Esta es una página de pornografía infantil a la que estamos investigando. Y así fue como llegamos hasta la escuela de su hija. Es mi hija. Mi hija está en una página pornográfica. Mi amor, ya está servido el desayuno y Nicole ya está en la mesa. Gracias, Susana. Deja nada más que lea un correo que me enviaron el viernes de la escuela de Nicole. Y no pude leer hasta hoy. ¿Algún problema? Pues supongo que es de lo que quieren hablarme. Porque nada más me dicen que me esperan el lunes en la dirección. Oye, Susu, ¿ya me puedo comer una rebanada del pastel de mil hojas? No, hasta que te acabes todo el huevo con verduras. Pero ya comí mucho. Hagamos algo. Propongo algo. Tres trocitos de huevo. Grandes, medianitos. Y después te sirvo la mitad de ese pastel. ¿Qué dices? Sí, yupi. Cuando me echa un montón no puedo con ustedes. Aunque me da mucho gusto que vuelvan a llevarse bien como antes. Oye, Susu, ¿también me puedo llevar la rosa a la casa de mi mamá para que me cuide ahí también? Claro que sí, mi amor. ¡Ey, yupi! Y ahí tengo la estampita de la Virgen de Guadalupe y ahí la puedo poner. Es verdad. Y la rosa es tuya y tú la puedes llevar a donde tú quieras. Bueno, nos vemos pronto, hijita. Sí, papi. Y sigue portándote igual de bien que hoy. Ok. Bye. Bye. Cuídate. Parece ser que te la pasaste muy bien con tu papá, a pesar de que te llevó a la fuerza. ¿Y esa rosa? Me la regaló Susu. No la quiero aquí. No, mamá. No puedes aceptar nada de esa mujer. Pero es para la Virgencita. Esta rosa no es para nadie más que para la basura. No, mamá, no. Y pobre de ti si la sacas del bote. No, mamá. Aquí está la rosa. Tenía razón, Susu. Que la rosa y la Virgencita me iban a cuidar. Hace días hubo quejas de padres de familia que se molestaron por esta foto. Su molestia no es más que pura envidia, directora. La maestra fue informada y estuvo atenta al comportamiento de Nicole. Su hija parecía feliz, no tener ningún problema y fue la razón de que no hiciéramos nada, porque todo parecía estar bien. Porque todo está bien. No veo el porqué de tanto alboroto. Ariana, por favor, deja que la directora continúe. Si nos mandó a llamar es porque tiene un tema importante para nuestra hija. Así es, señor. No hicimos nada, porque además, como estamos en tiempos donde es tan común que compartamos todo de nuestros perfiles, pues nos confiamos. Hasta que la policía se presentó en esta escuela y nos hizo ver el peligro. ¿Peligro? ¿La policía? Así es, señor, es la policía. Hola, soy el agente Oribe. Yo mismo pedí a la directora que citara a los padres de la niña en las fotografías. Ellos son los padres, agente Oribe. Gracias. Señores, ustedes nos van a tener que acompañarme. Pero... Pero... Quedan detenidos por su presunta participación en el delito de pornografía infantil. Yo no sabía que existían esas fotos hasta que las vi publicadas en esa página, gente. Y inmediatamente le exigía a su mamá que las diera de baja. Ok, ahora explíqueme una cosa. ¿Cómo usted, siendo el padre, no tenía conocimientos de esas fotografías? Porque su mamá, Ariana, lo planeó todo. Tiene la absurda idea de que nuestra hija es modelo. Ok, hay una última cosa. ¿Sabe usted el nombre de la persona que tomó esas fotografías? No, agente Oribe. Creo que es un amigo de mi exmujer que, lógicamente, yo no conozco. Me están exagerando, agente. Por supuesto que yo no estaba prostituyendo a mi hija con esta página. ¿Con qué exagero? Mire, esta es una página de pornografía infantil a la que estamos investigando. Y así fue como llegamos hasta la escuela de su hija. Es mi hija. Mi hija está en una página pornográfica. Así es, señora. La fotografía de la menor fue descargada de la página que usted hizo para venderle a este sitio de pornografía infantil. La foto lleva más de cinco millones de visitas hasta ahora. Y casi tres millones de descargas. Han cobrado millones de dólares por verla y por descargar la fotografía de su hija. Yo solo quería que mi hija fuera modelo. Yo no hice esa página para causar esto. Señora, está metido en un problema muy serio. Al autorizar que hayan fotografiado sí a su hija. Mucho más por permitir su publicación en internet. Así que dígame, por favor, el nombre del fotógrafo para que no progrese la acusación de pornografía infantil que hay en su contra. Se llama Everett. El fotógrafo es Everett Santana. Perdóname, hija. Yo no sabía el daño tan grande que te estaba causando. Nunca debí motivarte a que posaras de esa manera ni vestida así. Pero a mí me gustó. Yo quiero ser una modelo como tú. No, Nicola. Tú eres una niña y es lo único que debes querer. Ser, comportarte y lucir como una niña. Yo no soy ningún modelo a seguir. Perdóname. Sí, mami, te perdono. Andaré por tus cosas. Vas a vivir con tu papá una temporada. El agente Oribe me ayudó para que la página con las fotos de Nicole fueran eliminadas. Que no hay nada que hacer con las imágenes ya descargadas por los tipos que pagaron en el sitio porno. No puede ser que yo misma puse a mi hija en esta situación. Lo importante es que ya te diste cuenta para que no lo sigas haciendo. Y además de la pena administrativa vas a tener que ir a terapia como parte de tu sentencia. Y Nicole estará conmigo durante todo ese tiempo. Yo te juro que no sabía nada y no dimensioné el problema. Te juro que voy a ser mejor mamá para Nicole. Me traje la rosa porque todavía no se ha muerto. Ajá. Pues ya terminé de ponerle en agua nueva para que siga conservándose igual de bonita que cuando la encontré. Muchas gracias, Susana. Gracias por preocuparte siempre por mi hija y por hacerla entender lo que no está correcto. Sí, Susu. Tú tuviste la razón cuando la rosa y la virgencita me cuidaron. Cuando yo quería ser la niña modelo. Pues entonces a ser niña y vayamos a comer mucho, mucho pastel. ¿Vamos? ¡Me encanta el pastel! ¡Sí! ¡Vamos! Las mujeres de hoy estamos siendo mamás en unos tiempos en los que publicar en nuestros perfiles todo lo que hacemos es muy común y bien visto. Somos nosotras, las mamás, las que nos pasamos compartiendo y compartiendo fotos de nuestros hijos sin dimensionar el grave peligro al que los estamos exponiendo. Porque cualquier fotografía y mucho más, una impropia de nuestros hijos, puede servir para pedófilos y gente mala que las utilizarán para el comercio de pornografía infantil. Así que seamos muy reservadas con todo lo que se refiere a nuestros niños para que su buen crecimiento no sea perturbado por querer que sean la niña modelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!